¡Hey que ondas! Hoy te traigo un juego de naves que van a super velocidad, es de esos juegos que hay en la Play Store que son buenos pero casi nadie conoce, así que quédate hasta el final para que veas cómo es, nada más deja tu like si te gustan estas recomendaciones. Este juego se llama Cosmic Challenge, es un juego de carreras y naves espaciales que van a máxima velocidad, las carreras se sienten intensas, también son algo complejas pero cuando lo dominas se siente genial. Algo que me gusta es que en algunas curvas te tocará frenar o desacelerar para no chocar, ya que si golpeas con la pared te vas a frenar y los demás te van a pasar, así que tienes que estar pendiente mientras juegas. Otra cosa que me gusta bastante son los mapas, esas curvas y con la velocidad que vas se siente relajante, como si te hipnotizara. Los gráficos del juego se miran espectaculares, como puedes ver tiene sombras, iluminación, partículas, tiene varios detalles que hacen que se mire genial el juego. Me recuerda un poco a F0 de Nintendo, tal vez más de alguno lo conoce. En Cosmic Challenge tienes el Cosmorama donde juegas los niveles que nos ofrece el juego, son una serie de carreras por cada sector, entre estas carreras hay carreras clásicas con dos o tres laps, tiene eliminación, tiene un modo editor donde puedes crear tus propios niveles y subirlos para que los demás los puedan jugar y voten si está bueno o no. También tiene eventos semanales donde compites con otros jugadores para ganar recompensas. Algo que sí no me gustó es que las carreras son cortas, eso sí son entretenidas y no se sienten repetitivas, hay cosas diferentes a medida avanzas. También para mí le hubieran puesto más naves, ya que sólo son 5 por carrera, tal vez con unas 20 se sentiría emocionante, que si golpeas muy fuerte la nave se destruya, pero ya eso es exigirle mucho a un juego que es gratis, pero no olvidemos que tiene compras integradas como paquetes de naves o skin. La música es pegajosa, combina bien con el aspecto del juego. Por cierto si has llegado hasta aquí coméntame si jugarías este juego. Ya viste que está bueno, tiene buenos gráficos y vas a super velocidad, así que ya depende de ti si lo quieres descargar. Eso es todo, no olvides ver mis demás recomendaciones de juegos, yo me despido y hasta la próxima.